¿Por qué votar por Julián Zacarías? ¿Por qué votar por los candidatos de esa coalición, por el PAN? Prácticamente ya te dije por qué no votar por Morena, porque ahí solo mienten, solo roban y solo traicionan y no dan resultados. Son chapulines que brincan de un lugar a otro, dejando sin oportunidades a los meros fundadores de los partidos. Inclusive llega un momento en el que se les olvida a los propios fundadores que los han desplazado. Yo no veo que les respeten sus lugares en lo más mínimo. Se han mezclado de todas partes, o sea, hay periodistas que han venido al PAN, hay periodistas que han venido al PAN. Y la verdad es que, volvemos a lo mismo, yo no comulgo con eso. Yo sí sabes a qué estoy a favor, estoy a favor de la gente que puede dar resultados y de las capacidades para dar resultados. Si en política estás sirviendo, si en política das resultados, las puertas ya no las tienes que abrir forzadas. Gracias. Gracias.